¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y por cierto calurosas tardes del mes de marzo en donde está cayendo un solecito sabroso pero más sabroso vamos a estar porque hoy tenemos un invitado de honor invitado no invitarás señoras y señores con ustedes allá en casita aquí está en vivo y en directo para todos ustedes el señor Martín Martín Rico bienvenido Martín y gracias por acompañarnos muchas gracias Ernesto por invitarme a tu programa bueno pues muchas gracias pues vamos a saber muchas cosas de Martín Rico porque el programa se llama conociendo a nuestra gente y la la gente allá en casita quiere saber muchas cosas pero para empezar hay que empezar por lo primero habría que recordar que en la radio y en la televisión el tiempo es nuestro mortal enemigo ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo se va volando y a veces dejamos en el tintero muchas preguntas pero vamos a tratar de sacar todas y de que la gente pues que ha preguntado de Martín Rico pues que ahora lo sepa y empezando por lo primero ¿Dónde nace Martín Martín Rico? Martín Rico nace el 21 de abril de 1965 en Cuitlagua Veracruz? O sea que aquí Cuitlagüense de corazón al 100% de hecho yo nací con la partera del pueblo que que antes eran partera de ahora que estamos modernos pero antes eran las famosas parteras si te acuerdas el nombre de de la partera como no amada rico yo nací en la calle 3 entre avenidas 7 y 5 a mira lo que a lo mejor muchos no sabían y ahora lo están sabiendo si se hablaba antes de que que donde entierro mi ombligo y ese tipo de cosas el tuyo donde queda enterrado ahí en la calle 3 en la calle 3 con mi madrina amada rico porque de hecho fue mi madrina mi madrina de bautizo fue tu madrina de bautizo y cuando naces o sea cuando naces pues a lo mejor para que no le cobrara el parto mi papá la hizo con madre que viendo de todo un poco pues la verdad son cosas chuscas verdad pero pero si es cierto lo que tú dices a la mejor porque no decirlo quiero que sea mi compadre pero para que no me cobre o si porque lo malo que sabes que me gustaría que fueran mis compadres los de hacienda para que no me cobraran pero martín siguiendo en esta plática que tenemos quiénes fueron tus padres cómo se llamaron bueno mi padre es pablo rico silverio mi madre irena martínez campos ellos pues ahora sí son los que me enseñaron a trabajar mi padre fue carnicero de toda la vida por la herencia de mi abuelo o sea que mucha gente le conoció en el mercado de Cuitlagua si así es mi abuelo también trabajó en el mercado de Cuitlagua de hecho la carnicería que yo dejé último la primera carnicería que hubo era de mi abuelo mira nada más o sea que esto viene de herencia de herencia ya luego mi abuelo la vendió mi padre la rescató y ahí trabajamos casi todos los hermanos mira esas son cosas que a veces no se saben y que a veces decimos bueno por qué o cómo qué pasó ahí y ahí está la explicación lógica ahí estamos todos los hermanos fíjate que era una época maravillosa martín bonita donde podríamos salir a jugar sin temor alguno el único temor que teníamos era la chancla ah sí bueno ya ves que pues estábamos en la carnicería ahí chambiando y pues estaba el futbolito y estaba el billar y un ratito pues te querías pelar sí sí no lógico y te pelabas para el futbolito y ahí te alcanzaba doña Irene con la chancla y no había nada que discutir porque nada más que salí corriendo para la carnicería sí sí porque si me agarra me acaba en ese momento no y fueron pues parte de la niñez que uno vivió que uno gozó y que uno sintió tan maravilloso cosas que tal vez no se sientan ahora martín no hombre te has de acordar también cuando una vez nos fue a sacar del billar efectivo sí sí de acuerdo pero ya iban con chancla en mano ya no era de que agarraba el taco el taco agarraba el taco agarraba parejo y hasta tú salías de que no sí no ahora sí ahí era pecho a tierra y sálvese el que pueda porque no había de otra ahí y el que caía caía así que corre porque salva de que si quieres entrar a Irene al billar ábrele cancha porque ahí viene fíjate que son cosas que mucha gente no conoció de esa infancia de esa niñez tan bonita que tuvo Martín Rico y que ahora pues todo es diferente sí así es Martín siguiendo dentro de esto específicamente a qué se dedicaban tus padres pues te digo Ernesto la herencia no mi papá fue carencero porque su abuelo su papá lo enseñó y yo fui carencero porque mi padre me enseñó o sea que es una descendencia es una descendencia de familia es una herencia es un sí una herencia de familia eh de hecho yo estaba muy chico cuando mi papá empezó a trabajar en la clarecería me acuerdo que me llevaba al rastro tiene muchos años Ernesto cuando cargaba la carne acarriaba la carne del rastro a las carnicerías en un burro en un burro me dígate nada más cuántos años tiene esto hombre yo estaba muy chico y me acuerdo perfectamente cuando le echaban los cuartos al burro y salía el burro para el mercado y ya en el mercado pues ya llegaba la carne los trabajadores a bajar la carne al burro a guindarlo en la carnicería y a empezar a destazar y el burro se regresaba al rastro por la otra mitad porque nomás traía media res ya no podía cargar todo digamos todo el animal entero fíjate que qué época está tan maravillosa y los burros cómo sabían digamos la dirección que iban a tomar para poder llegar con todo el cargamento ¿no? sí la verdad decimos que el burro es burro ¿ah? pero los burros son inteligentes son inteligentes a final de cuentas porque pasaba calles había pues no había muchos carros no sé había unos dos o tres en Cuitagua pero pasaba la 1 sí sí que era la carretera federal sí ahí pasaban inclusive los carros de pasaje y todo porque no había como ahora que ya está el libramiento no había nada de eso ¿no? y cómo el burro se paraba aquí en la 1 aquí en el parque para pasar al mercado fíjate qué inteligencia ¿eh? que a lo mejor ahora muchos de nosotros y que me perdonen mis amigos automovilistas mis amigos motociclistas nos pasamos y no vemos si el alto está en rojo yo me meto y había que aprenderlo de un burro ¿no? que tiene fueron cosas maravillosas sí pero fíjate ahora todo está muy cambiado ¿no? ahora ya todos los carros ya a mí no me tocó lo del burro o sea me tocó ver sí 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 pero cuando yo fui con el cero pues ya me tocó en camioneta ya era otro tipo de cómo traer digamos en canal que le llaman traer la carne y vamos a llevarla al mercado etcétera etcétera pero eran otras cosas ya fueron otras cosas fíjate Martín sí que vamos a ahondar un poquito dentro de toda esta historia sí porque bueno la pregunta indicada a hacerla ¿dónde conoces a tu esposa? ¿dónde conozco a Irma? bien pues yo vivía en la calle 5 y nos cambiamos a la calle 9 ya yo de 14, 15 años y era la misma la calle 3 la calle 3 la que recorría yo al mercado y ya Irma vivía cuadra y media de mi de mi casa o sea como que dice el mismo rumbo el mismo rumbo y ya empecé a pasar por ahí y ya empecé a ver a Irma y pasaba todos los días y ahí la vi yo y luego la vi yo en el mercado porque Irma también trabajó en el mercado yo en la calle y Irma en el mercado que sus padres también eran comerciantes también son eran comerciantes tenían acuérdate las el estanquillo de revistas el estanquillo de revistas que eran representantes porque yo me acuerdo que ahí comprábamos un periódico que se llamaba El Esto y es que ahí llegaba y es que ahí llegaba en aquellos años sí, sí, sí efectivamente tienes razón y también vendían jugos sí, los jugos de naranja sí, es verdad yo en la calentiría pues nosotros llegamos a pues a destazar a las 5 de la mañana para tener la calentiría ya lista a las 6 de la mañana y ya a las 7 7 y media de la mañana pues ya llegaba Irma a ofrecernos los jugos y muy cortesmente quería su jugo claro y ahí comenzó el coqueteo ahora sí de Irma con y qué dijiste pues de aquí soy yo y aquí como dicen los de mi rancho aquí es Moxerongo y mis canastas pongo ¿no? entonces así de fácil ¿no? y bueno pues está con nosotros ya lo dije antes el señor Martín Rico y bueno vamos a seguir hablando de muchas cosas de importancia para que todos vayamos conociendo verdaderamente al señor Martín Rico Martín pues vaya que nuestra práctica está formidable ¿cuántos hijos tienes? Ernesto tengo 4 hijos 4 la mayor Monserrat el que le sigue Martín Ángel y Sandra Irene mira nada más ahí está ya el nombre de los 4 vamos a llamarlo así herederos herederos porque ellos son los únicos los 4 rico Cristo 4 rico Cristo 7 nada más que sinceramente hay mucha gente que todas esas cosas las desconocen ¿verdad? pero ahorita vamos a ir pausa por pausa llegando a donde queremos llegar muchos dicen oye ¿no se te hace que eres muy metiche? bueno a lo mejor sí pero habría que tener en cuenta que este programa se llama conociendo a nuestra gente y bueno pues hay que aprovecharte ahorita que estás aquí porque eres una persona muy ocupada y a veces es muy difícil poder contactarte para poder platicar como lo estamos haciendo ahorita Martín de esos 4 hijos que me estás comentando coméntame a qué se dedican mira Ernesto los 3 mayores ya se me recibieron Sandra está estudiando pero los 4 se dedican al manejo de la empacadora ellos son los que digamos que en ellos recae toda la responsabilidad ya por ejemplo en la mayor y todos sus hermanos y sus hermanos como el empaque van muy de la mano con el campo entonces los muchachos Martín y yo se meten más a campo ahora bien y los apoya también Monserrat y Sandra se dedica más al empaque con Mose ya que los conocimientos de ellos son propios para estar al frente en este caso de la empacadora que sabemos todos se llama el ensueño es una empacadora yo hace unos días tuve la fortuna de andar caminando por el interior observando y vaya que es una empacadora de alta tecnología porque ahora se hacen cosas más modernas y desde luego el personal sobre todo que está trabajando a gusto en pues en una sana armonía que de verdad da hasta gusto trabajar ahí este Martín si así es mira fíjate Martín que es un gusto poder ir a esa empacadora y darse cuenta de todos los avances si la empacadora tanto la empacadora como los campos están certificados mira algo muy importante y este entonces todo eso nos conlleva mucho trabajo entonces por eso decir campo no es decir o sea voy a chapear voy a usar que muchos pensamos que se trata de eso no si en cierta parte pero por ejemplo yo chapeo con los huidos que nosotros les decimos que son desmanizadoras exactamente si eso es lo correcto entonces se lleva un control de los productos que se aplican en el campo se lleva un control de los cortes por sección o sea no podemos llegar a cortar a lo puro loco y decir sabes que vamos a cortar no lleva va seccionado todo todos los campos tienen la sección 1 sección 2 sección 3 sección hasta la 10 o 12 o 15 sección A sección B sección C sección D o sea es un manejo que ya se da y yo me imagino que de ahí nace el que ustedes sepan de donde viene cierto producto afirmativo en campo te dicen se va a cortar la sección por ejemplo se va a cortar la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 de la A que es el control que ustedes previamente ya tienen entonces llegas el limón a la empacadora y dices tú este limón es de la sección 1 2 3 4 5 A entonces le pone un registro se le da un nombre que ustedes llevan es un control de reastrabilidad mira nada más por cualquier problema que hagan en Estados Unidos subsecuentemente no este entonces no es no es tan fácil llevar un campo no 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 y más en ese control es bastante difícil es bastante difícil es mucho trabajo es mucho trabajo pero pues ya tenemos años en esto y tú sabes una cosa que ya empiezas a hacer se engrana y ahí se va ya para nosotros es fácil ya cada quien sabe hacer lo suyo y este y se dedica a hacer lo suyo algo fíjate Martín algo que me llamó mucho la atención en la empacadora el ensueño que yo anduve ahí viendo es el tratamiento que le dan a las rejas de limón cuando están vacías porque normalmente las traemos ¿sí? y y tenemos la vamos a llamar así la manía y así como viene la tiro y llévatela y vámonos aquí hay un proyecto pero en grande Martín tenemos un lavado de cajas de hecho ya ves que hay un volcador de cajas si pone la caja lo pude observar efectivamente ponen la caja en el volcador y las que se lesionan regulan la velocidad del volcador si la fruta viene bastante buena le dan velocidad un poquito más rápido más velocidad si la fruta viene menos de calidad le recorta y ya ves que llega la caja sale y se mete al lavado de caja eso fue a eso me refería yo porque lo pude y tuve la suerte de verle como se trata ese trabajo a donde hay una persona especial que está reja por reja y quedan limpiecitas si se mete se mete a presión y lleva un producto que es un desinfectante abajo lleva unas cajas con agua que lleva un producto desinfectante que es orgánico pero es un desinfectante haciendo honor a la fruta haciendo honor a la fruta que es orgánica que es orgánica también porque muchos televidentes no saben que el producto que sale del empacador el ensueño es orgánico así así es fíjate que que son nuevas tecnologías y que a veces pues no es uno muy adaptado no es una tecnología es algo que que hacemos en lo más que se pueda más natural o sea no químicos para no dañar para es que un químico pues trae otros si sabemos eso es un químico así si tu nombre lo dice entonces los productos orgánicos son más naturales y fíjate que que se me ocurre que así como estás hablando hasta estamos protegiendo la capa de ozono porque nos las vamos acabando poco a poco y a veces sin darnos cuenta pues la capa de ozono y el suelo y el suelo definitivamente el suelo cuidemos más al suelo de no no echarle no contaminar no contaminar tanto para no para que los matos acuijos no se no se contamina el agua es algo que es de de importancia para pues la empacadora del ensueño porque en realidad en realidad sabemos todo el trabajo que están haciendo que es un trabajo en conjunto desde secretaría hasta el de más bajo nivel que todos son importantes así es fíjate que que de verdad es bonito yo no sé si hay que hacer con algunos estudiantes algunos jóvenes alguna previa cita para poder ir a ver cómo se está trabajando ahí para que mucha gente más se entere de todo el trabajo que se está elaborando en esta empacadora pues mira Ernesto los que gusten ir sin problema las puertas están abiertas están abiertas este de hecho ha ido han venido de México escuelas de Puebla llegan al rancho y pues ahí se junta con el ingeniero y el ingeniero nos explica todo lo cómo cómo se trabaja el campo orgánico para ti Martín ¿qué significa para ti el darle empleo constante a mucha gente que verdaderamente lo necesita? para mí es un gusto y un orgullo ¿por qué no? me siento muy orgulloso de darle trabajo a la gente de darle trabajo a la gente todo el año sí porque es todo el año las fincas a veces bajan de rendimiento pero producen todo el año como ahorita podemos decir que es una fecha que hay poca fruta pero estamos trabajando los trabajadores están o sea si no hay mucha fruta se ponen a hacer otra cosa a chapear pero no se quedan sin empleo no se quedan sin empleo es muy importante ¿no? hay trabajo para las mujeres hay trabajo para los hombres o sea que se respeta la equidad de género pues no tanto no tanto la equidad porque es un poquito más en el campo es un poquito más la mano de obra es más dura más dura entonces pero pero si hay mano de obra de mujeres por ejemplo como como el corte de limón hacia los comedores limpia los baños y que la mujer ahí es muy participativa porque de verdad hacen las cosas como se deben de hacer y yo pude ver ahí en el recorrido que hice en tu empajadora en donde estaba yo observando un grupo de mujeres trabajando al tú por tú y nada de que yo me quedo atrás al contrario no es que te digo el trabajo que puede hacer una mujer se le da y el trabajo más rudo se le da al hombre como por ejemplo quien pone las cajas que se cargan las cajas al volcador por los hombres verdad si efectivamente si quien selecciona la fruta las mujeres ya las mujeres las mujeres seleccionan la fruta y es un trabajo de conjunto quien arma las cajas de cartón por las mujeres eso me llamó la atención Martín de ver una dama que estaba armando las cajas pero con una agilidad tan tremenda que ya la quisiera yo por un domingo la verdad hacer todo eso porque a simple vista se ve fácil pero al hacerlo ya no es lo mismo Martín la práctica tienen años haciéndolo si te das cuenta que yo ya no uso la grampa eso te decía yo ahí por ejemplo pude observar unas máquinas que para ustedes ellas son obsoletas ya no sirven las engrapadoras ya para nosotros en nuestro trabajo ahí en el paque por las así por las normas que nos normas de sanidad de si de no cuidar aparte y aparte cada vez nos piden más entonces ya nos dijeron que no quieren la grampa entonces ahora traemos el cartón que hay que armar pero ya ves como lo arma no con una agilidad tremenda en menos de un minuto se tiene una yo creo que en un minuto esta chica arma no sé y yo armaría la mitad de una pero bueno es la experiencia como estás diciendo de muchachas que están a su trabajo que están concentradas a lo mismo no pues un saludo para todas ellas por cierto aprovecho para mandar un saludo a mis amigos de panadería el toque del sabor que programa a programa nos surten con esta dotación de pan muchas gracias a mi gran amigo así como también a su señora esposa la señora Raquel y el propietario señor Dani muchísimas gracias por todo este apoyo la verdad es que estamos viendo en pantalla parte de la empacadora a donde estaba yo comentando efectivamente lo que este tuvimos la fortuna de observar y en donde la verdad nada estuvo planeado ahí estaban las damas ahí podemos observar que están trabajando al cien y los hombres también efectivamente en el trabajo más pesado dedicándose al mismo y vamos a seguir ondeando pero ahora vamos a entrar de lleno al deporte vamos a hablar de todos los deportes porque sabemos que eres un gran aficionado a todos los deportes pero en especial queremos que nos digas cual es tu deporte favorito bueno mi deporte favorito es el béisbol la verdad porque de chamaco también lo jugábamos porque de chamaco lo jugué en la escuela en la calle en cualquier campito que hubieran el vikingo fíjate que hablando del vikingo que me estás mencionando yo me acuerdo un juego le voy a pedir por ahorita la dama que me apoye tantito el nombre de este muchacho su hermano este Esteban Esteban exactamente fuimos a jugar un partido de béisbol pero resulta ser que no había ampayer me acuerdo y me ofrezco hacer el ampayer y precisamente este caballero que estamos hablando es el catcher pero ahí va lo curioso ni él se pone careta ni yo tampoco y estando atrás del bateador imagínate el peligro el riesgo el riesgo y hacen dos pichadas y con pelotas o sea la pelota profesional oye y hasta la segunda pichada nos damos cuenta que ni él tenía la careta y ni yo tampoco y entonces que iba a pasar ahí imagínate y si me está viendo en estos momentos él sabrá que estoy diciendo la verdad y eso pasó aquí en Cuitlava precisamente hablando de que me dices del béisbol no yo no jugué así en equipos yo jugué con los chamacos o sea como chamacos vamos a jugar béisbol vamos a la cascada vamos a la cascada a jugar béisbol no te tocó Martín de que estábamos jugando y al terminar había que cooperar para los chescos no si 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 la verdad si la torta y el queso y los chiles en rajas y al que más tenía le cargábamos la mano pero eran cosas de nuestra juventud de nuestra niñez algo maravilloso que otro deporte más te apasiona este Martín bueno mira el que más me gusta porque lo jugué y lo jugué o sea en ningún en ninguna liga de nada pero me divertí de niño pero pero pues también me gusta el fútbol de hecho tengo un equipo de eso te ibas a preguntar efectivamente tengo un equipo de de fútbol ese equipo como se llama Martín Atlético de Cuitlava Atlético de Cuitlava bueno arriba pues vaya el saludo para todos los muchachos de Atlético de Cuitlava y todos los equipos del torneo por cierto no anda contigo por ahí este muchacho Alejandro que que le encanta el 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 fútbol y que anda para todos lados me que me perdone ahorita ahí en su casita pero todos lo conocen como Toro pero su nombre de él es Alejandro es Alejandro y bueno pues es amante del fútbol últimamente ya lo he visto en el béisbol pero es amante del fútbol si le gusta todo pero si a veces se me acerca ahí eres más de de otro equipo pero ahorita que no está jugando el otro equipo está conmigo o sea que si apoya al equipo Atlético claro está con el equipo Atlético si Martín han ganado ustedes algún torneo algún trofeo algún campeonato que te acuerdes claro que si de hecho yo creo que unos cinco años o seis que estamos traemos el equipo este tengo cinco campeonatos y y tres finales tres o cuatro finales que que no pasé no gané vaya pero llegué a la final o sea que no es fácil no es fácil porque decimos llegué a la final pero esto concierne mucho esfuerzo a lo largo de toda una temporada de hecho las finales que perdí creo que dos o tres fueron en penales nos fuimos a penales y hasta muerte súbita fíjate para mis amigos televidentes que no están muy familiarizados con serie de penales lo que pasa que ustedes lo saben que los juegos son de cuarenta y cinco minutos que son dos tiempos dos tiempos de cuarenta y cinco minutos posteriormente vienen tiempos extras que así se le llama de quince minutos cada uno y una vez que terminan en caso de seguir empatado pues viene lo que llamamos la serie de penales en otros partidos cuando no hay penales se juega se hace el gol de oro pero en este caso estamos hablando de la serie de penales que es donde me dices que han perdido esa es una la serie de penales hemos llegado a quedar empatado en la serie de penales y nos vamos a muerte súbita a muerte súbita que ya lo sabemos el que meta el gol y falle gana así de sencillo uno y uno uno y uno si falla viene el otro y falla prosiguen prosiguen porque tienen que cerrar la tanda no puede ser que nomás uno es el que como decimos chuta el balón y ya no 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 aquí es de que se tiene que cerrar por decir así la entrada uno y uno se tiene que andar cuando menos uno cero porque si no esto como dice nuestro chavo ya me llevó payaso para rápido Martín ¿qué has sentido cuando tus muchachos después de una temporada extenuante porque no es fácil lo sabemos que no es fácil y más si jugamos en el mes de abril en el mes de mayo en donde los calores son sofocantes pero para ti ¿cuál es tu sentir cuando tus muchachos llegan y te piden un apoyo y te lo demuestran trayéndote un trofeo? pues como te dije hace rato me me da mucha alegría me siento muy contento y y muy orgulloso de ellos porque como equipo no es fácil conjuntarse y ellos ya tienen seis años trabajando y se han conjuntado y te digo han trabajado muy bien como equipo mi respeto para ellos y al fin y al cabo el campeonato no es para mí es para ellos o es para todos una satisfacción personal el que diga valió la pena el esfuerzo así es sabemos que pues no te gusta mencionar mucho todo esto pero si has ayudado a muchos equipos y yo voy a nombrar algunos de tantos pero ahora me voy a ir al béisbol por ejemplo ahí está Kansas del Manantial Limoneros del Baguey en la liga veracruzana que también has apoyado al béisbol sí sí pues pues hay como como empacador que soy y y pues nos ha gustado apoyar pues de alguna manera pues saben que que los puedo apoyar y y saben que me gusta el deporte entonces van y me piden el apoyo y con mucho gusto con lo poquito que se pueda pero siempre se han apoyado pero siempre se apoya pues fíjate que el señor Flores precisamente manager del equipo de Kansas del Manantial pues te manda saludar me lo dijo en persona yo lo hago llegar a ti porque de verdad seguramente allá en el Manantial Veracruz nos están viendo en estos momentos y bueno pues hago llegar el saludo de este personaje manager del equipo de Kansas del Manantial y por cierto el próximo sábado pues va a haber una guerra tremenda cuando el equipo de los cañeros de Yanga pues se enfrenta a los limoneros del Magui y vaya que hasta ahorita creo que tengo entendido va a ser en el Roberto Hernández Hernández antes Facundo Moreno y por cierto también te quiero agradecer públicamente a nombre de estos equipos como lo es Empacadores como lo es Mataclara ¿por qué? porque el domingo próximo pasado por ahí estuvo tu señor esposa acompañada de otras damas en tu representación llevándole por ahí dotaciones de esféricos inclusive algo por ahí en efectivo o sea que que fue una cosa en grande el domingo pasado si si querían unas pelotas un equipo y el otro equipo quería un apoyo para un bate y este y ahí me dijo que le dijeron los muchachos le digo dáselos a hacer deporte y son son muchachos son jóvenes que están luchando en el deporte que pues no sabemos va de ahí puede salir un buen profesional como no y ya le hemos visto por ejemplo como un Ricardo Rincón claro como un Adrián Ramírez bueno bueno enumerarlos sería bastante difícil porque hay muchos pero pues ahí tenemos al orgullo del Magui Veracruz Andrés el campeñero Guzmán que inclusive está en el libro de oro de quien es quien del béisbol mexicano porque recordemos que él tiene en su haber un juego perfecto cuando lo estaba lanzando el cubano Diego Seguí ahí en el béisbolama 72 o sea que tenemos tela de donde cortar en el deporte Martín claro claro si mira de esa manera es como pueden llegar ahí apoyándolos desde niños también por ahí apoyamos otro equipo de niños sí eso te iba a llamar ahorita que no tan solo apoyando a los jóvenes sino también a los niños también nosotros apoyando a otro equipo de niños sí y de hecho pues ahí me entra más el orgullo de apoyar de poder ayudar a la juventud a la niñez sí de que se vayan por el buen camino o sea que no que no come su mente en otras cosas que ya empiecen fíjate Martín que empiecen en el en el deporte a entrenar a prepararse y no les dé tiempo de de como decimos porque yo conozco niños de verdad que no dejan el celular pero ni siquiera para comer y es algo triste ¿no? es algo triste ver todo esto porque en realidad se están yendo por el mal camino lo han enfocado mal y sin embargo en el deporte es todo lo contrario claro por eso es bueno apoyar el deporte Ernesto pues Martín lo sé lo dije al principio del programa eres una persona sumamente ocupada y te has tomado un tiempo para venir a platicar con nosotros para que conozcamos un poco más a Martín Rico y aquí lo tenemos algo más que quisieras agregar este pues me da gusto que Irma esté de acuerdo conmigo o yo esté de acuerdo con ella porque la que más le gusta apoyar es a ella y eso lo trae desde pequeña porque no es desde ahorita no 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 es desde ahorita yo me acuerdo tal vez ella no se acuerde ella no se acuerde pero yo sí me acuerdo en una ocasión y que me desmienta si digo una mentira que me desmienta ahorita aquí al aire hace un momento comentábamos que ellos se dedicaban al comercio pero lo que no decíamos es que en varias ocasiones regalaba los jugos eso es lo que no decimos pero tuve la fortuna de ver en una ocasión a una familia que de verdad compraron un jugo para todos y de verdad eran una familia como somos los mexicanos un poquito numerosa y sin embargo tuvo a bien obsequiarles jugos a ellos y eso te voy a decir algo eso habla bien de las personas porque en realidad lo que ahorita acabas de decir pues eso es verídico no estamos dándole fama a nadie simplemente honor a quien honor merece y esto vaya que es cierto lo que acabas de comentar Martín y la verdad yo estoy de acuerdo con ella siempre he estado de acuerdo con lo que ella hace entonces si a ella le gusta apoyar yo estoy atrás de ella sin problema la apoyo creo que ahí está la clave del éxito de que un matrimonio perdure porque hoy en la actualidad es cierto los matrimonios es muy poco a que se deba no me quiero meter en Honduras pero desgraciadamente dos, tres años y hay problema porque no estamos jalando no vamos en el mismo canal así es fíjate Ernesto que yo tengo treinta y cuatro treinta y cuatro años de casado pues sabes que habría que dar la fórmula a todas las parejas jóvenes cuál es la clave porque esto podría convertirse en una metamorfosis ¿no? porque de verdad créemelo se dicen treinta y cuatro años sí treinta y cuatro pero es toda una vida y todo comenzó en unas vueltas de un parque que se hacía que girábamos unos a la derecha y los otros a la izquierda te dabas dos, tres, cuatro vueltas y ya empezaba el coqueteo y ya te invitaba ahí un chesco ¿no? a las diferentes refresquerías que había como déjame recordar una de esas antigua la de Coty la Coty que existía en ese entonces ahí en la vida bueno ya que te platique ya me la pegaba yo y ya pues a dar vueltas ya con la con la pretendiente ahora sí claro, claro, claro a dar vueltas y y te invito un refresquito y que sí, que no y te acepta y ahí vamos para la Coty exacto pero pues ya en la plática en la Coty con el refresco pues se nos pasó la hora porque antes te daban la hora sí, sí, te dejo una hora sí, sí una hora es cierto eso es cierto se nos pasó la hora cuando vemos una una lamparita que venía en la Coty entrando ahí era mi suegra la lamparita mujer de bocas palabras y de que te doy, te doy y ya que le pregunto ¿por qué me engañas? y me decías que no era tu novio porque no es mi novio Martín no es tu novia no tenía que ser la chileta ni modo de decir que sí y ella que no no, no era mi novia andábamos en eso pero no era pero no era mi novia no la verdad y ya después pues la verdad sí no luego fue pero en ese momento no era no era así como dicen los niños no era no era yo en este momento pero miren que son anécdotas Martín yo te quiero agradecer públicamente el que hayas aceptado esta invitación estar con nosotros de verdad muchas gracias de verdad a ti a tu gentil esposa la señora Irma de verdad muchas gracias porque de verdad sabemos y lo dije al principio del programa eres una persona ocupada y sabemos que pues tus ocupaciones te impiden a veces estar en donde uno quisiera ¿no? sí a nombre de Canal 56 de nuestro director el señor Gustavo Palacios que en estos momentos se encuentra en el técnico máster ahí donde estamos ahorita originando nuestra señal ya que esta señal tal vez no te lo dijimos al principio para no ponerte nervioso pero estamos a través de la página de Cuitlalay y también estamos en directo a través de Canal 56 Televisión de Cuitlalá entonces para nosotros es un orgullo tenerte aquí Martín de verdad muchísimas gracias igualmente y ya sabes las puertas de Canal 56 las puertas de Cuitlalay están abiertas para ustedes bienvenidos gracias de veras gracias por darnos esta oportunidad Martín muchas gracias a ti y espero que no sea la última vez no por supuesto que no vamos a tener mucho más adelante y esperemos que Martín sea adelante señor Isaac es que con todo esto pues no se leyeron los comentarios y hay reclamos a ver suéltamelo por favor antes de despedirnos al señor Isaac claro que sí dice Dulce Rico saludos desde Carolina del Norte José Antonio Rosales Merino saludos al señor Martín Rico gran productor y empresario y exportador de limón con visión el progreso y muy al turista cuitlagüense ejemplar gracias muchas gracias Ingrid Chu un matrimonio como pocos que realmente se apoya mutuamente ahí está lo que comentabas felicidades eres un gran ser humano de parte de Conrado Ventura saluditos de Melanie del Río Cristo saludos amigos que buena charla amena muchos éxitos en los próximos yo creo que le desea mucho éxito en el próximo que él va a estar seguir trabajando en tus proyectos personales Rosa María Hernández Fita saludos mi estimado Martín Rico el resultado del éxito es siempre el trabajo y perseverancia y eso ha sido siempre su bandera muchas felicidades la licenciada Rosa María Hernández Fita profesora un saludo desde aquí muchas gracias gracias maestra Paulino Franco dice buenas tardes hermano Cuitla y Ernesto aprovecho para enviarle un cordial saludo un gran amigo Martín Rico de parte de su amigo Lino Franco gracias Lino Franco muchas gracias señor Don Lino muchas gracias muchas gracias bueno no nos va a dar tiempo de leer todos los comentarios agradecemos a todos los que enviaron su comentario ya nada más acá vamos a leer unos dos y ya porque se nos acaba la hora Carlos César Ruiz saludos empresario de éxito digno ejemplo a seguir Ana Olivia Villalba saludos a Don Martín y Doña Irma una gran familia siempre unida Mario del Valle gran persona Don Martín hombre de trabajo saludos gracias Cristina Paredes muchas felicidades y adelante buen hombre y la gente lo dice no lo digo yo lo dice la gente y bueno a todos ustedes que tan gentilmente nos mandan sus mensajes muchas gracias de verdad muchísimas gracias el programa desgraciadamente ha terminado pero no quiero despedirme de todos ustedes sin antes decirles ya una frase muy popular para todos ustedes y que espero hagan eco allá en casa por lo que más quieran por lo que más amen por favor traten de ser felices soy su amigo Ernesto Lestrade García si Dios me lo permite el próximo martes tendremos un nuevo programa de conociendo a nuestra gente por hoy ha sido todo con permiso y una vez más gracias señor Martín gracias y hasta luego Cuitla Live presentó ¡Suscríbete al canal!